Te fuiste pronto, sin un adiós, acá en la noche, en tu portal Te preguntabas, casi sin vos, dónde estarías al despertar Al despertar, no busques más Porque ya habrás llegado, donde siempre quisiste ir Y allí donde Dios quiera que tú estés, mis saludos van por ti No había sitio, en tu razón, para ningún disgusto más Tus penas salen, libres al sol, no te acompañan, donde tú vas No volverás, nunca te atras Porque habrás encontrado, más sitio en tu corazón Y allí donde ya puedes descansar, mil recuerdos en tu honor Al despertar, no busques más Porque ya habrás llegado, donde siempre quisiste ir Y allí donde Dios quiera que tú estés, mis saludos van por ti Viste una seña, que te llamó Sin saber dónde, iba a parar El cielo negro, fue tu visión En el momento, para marchar Al despertar, no busques más Porque a los que dejaste, habrán viajado junto a ti Miles de voces a tu alrededor, te desean ser feliz Al despertar, no busques más